muy buenas a todos yo soy josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de Wuthering Waves en este caso no os tengo el primer vídeo sobre este juego dando una introducción y la verdad es que este vídeo lo iba a subir hace hace uno o dos días pero el vicio me ha podido está en directo en Twitch transmitiéndolo y también un poquito cuando por mi cuenta de hecho hasta hice dos días seguidos en directo de este juego pero bueno antes de hablar de este juego voy a intentar evitar mencionar el juego que vale el juego que pues ya sabéis cuál es lo que mencionar porque al final del día las comparaciones tienen a tiendas gloriosas y evitar hacer comparaciones con juegos no solamente con este sino también de cara al futuro para empezar Wuthering Waves pues es un juego de mundo abierto tal y como habréis visto que está desarrollado por Puro Games que son los mismos desarrolladores de Unising the Raven que es el otro juego que tienen quiero hacer aquí un paréntesis para recomendaros también este este segundo juego para aquellos sobre todo que les gustan pues bueno la acción rápida a los los juegos tipo hack and slash porque este pese a que no tiene mucho público está bastante bien está tanto para móviles como para PC así que si quieres darles una oportunidad pues ahí hay tiempo y bueno volviendo al Wuthering pues como iba diciendo es un es un mundo abierto el cual está repleto de misiones tanto principales como secundarias también también está lleno de enemigos para farmear materiales y poder y poder subir nuestros personajes así como puzles que también nos darán materiales no solamente para seguir con nuestra mejor personaje pero también para conseguir los cristalitos para y así tirar en el lo que voy a hacer el sistema gacha que tiene este juego con respecto a lo que es la jugabilidad me centraré mayormente en el sistema de combate porque es para mí el mayor atractivo que tiene el juego y la verdad lo he disfrutado bastante el sistema el combate en Wuthering es sencillo muy dinámico y complejo al mismo tiempo sencillo porque los personajes no es que tengan tampoco digamos los recursos justos y necesarios para poder hacer sus ataques para que puedan digamos pillar en combate los ataques normales y cargados su habilidad básica su ulti y luego después también hay una habilidad que se llama fuerte el cual se activa al rellenar pues una barra que hay justo por encima de la de la barra de vida después también están las habilidades de la vida final y la intro que son de entrada y salida que bueno ya en un futuro vídeo de guía de combate que tengo pensado hacer ya matizaremos estos términos también es un sistema complejo porque hay ciertos personajes que tienes que hacer una combinación de ataques y habilidades para hacer que sean lo más eficaces posible pasa por ejemplo con dan hin que es uno de los personajes que tienen rey tap en el banner en el banner actual la cual pues bueno si usa su habilidad del a lo loco pues ya terminas matando mientras que si vas haciendo una secuencia de ataques básicos y luego después una una habilidad pues puede llegar a hacer una buena cantidad de daño sin tener que perder mucha vida pero bueno ya futuras y días tanto de combate como de personajes pues ya me planta de hacer además también el combate tiene ciertos complementos como es la mecánica de esquivar que se hace una versión perfecta pues digamos que medio para ser el tiempo cual está está bastante guay y los enemigos más tochos digamos los élites pues puedes hacerle sparris o contraataques que no está nada mal la verdad de hecho si logras dominar la mecánica de los contraataques incluso aunque los bosses pese a que tengan bastante nivel pues llegar a reventarlo bastante fácil y a decir verdad lo que es el contraataque es no es tampoco muy difícil dominar es simplemente golpear en el momento justo aunque también hay que tener cuidado que no te pille al hacer al estar en pleno ataque sobre todo si tienes personajes que atacan de una forma más lenta y bueno me ha pasado a mí por ejemplo con tal al llevar una una mano doble pues ataca un poquito más lento y cuesta hay veces que justo das el ataque y va el jefe y también te mete el suyo y no puedes hacerle ese contraataque porque no te da el margen con respecto a los personajes a nivel a nivel estético digamos que están todos muy muy chulos es difícil quedarse con con uno con unos pocos pero en mi caso yo me quedaría con contar aquí una parte quizás el único la única pega que tengo es que el pelo rosa no le queda mal pero yo creo que un pelito azul o blanco le haría un toque le hay alto prácticamente después vice que pese a que tiene un diseño algo genérico tal vez pues no dejan de tener su encanto la verdad y la errante de hecho de hecho me pide esta vez a la waifu normalmente suelo pillar me al busbando pero tengo que reconocer que el diseño de la errante está muy muy bien y luego después también hay ciertas misiones de honor como en yang yang que también es muy bonita y al sin la jua o incluso el cuatro juzgando después el bajito es alguno de lo ha apiado el gesto lo después con respecto a lo que es el progreso pues está el nivel de personas en sí lo después por otra parte tenemos tenemos al nivel del arma que va un poco en línea con el personaje el tema de las habilidades lo que aquí son las bandas sonoras que se consiguen pues sacando dupe del personaje y ya después tenemos esto de aquí que son los ecos o los pokémon si lo queréis llamar así en cuanto a los ecos pues nos permiten dar mejoras de atributos a los personajes vida defensa etcétera y tenemos el eco principal que además de darnos bonos los bonos de atributos nos podemos utilizar su habilidad de con combate hay algunas que están bastante tochas y hay otras que son bastante meméticas que no para que no vamos a engañar pues eso el tema de los ecos para resumir un poco porque también quiero hacer vídeos sobre esto pues está el eco principal que aparte del bono de stats nos da la habilidad de eco y ya después tenemos los que los que componen el otro el team digamos que nos da pues únicamente los bonos tanto de estadísticas como de conjunto como estáis viendo en el caso de ángel pues tengo el efecto de eclipse de sol para darle daño destrucción ya que es un elemento y por la curación porque bueno están aprobando a ver está probando un poquito la mecánica de curación que tiene por la autocuración que tiene tan fin y para ver si de momento ha ido quedando pero bueno el tema de ecos como ya dije ya veré si hace algo un vídeo al respecto vamos a ver un poquito los banners y empezamos con el banner de novato que va a ser novato realmente hay dos vale el primero el límite son unos 40 50 tiradas aproximadamente son únicamente tiradas de 10 y te cuestan 8 bolitas verde verde o verdes o azules según como como lo veas y una vez que sacas el 5 estrellas pues ese banner desaparece y se convierte en este que estáis viendo este pues las tiradas son hasta 80 a mí me quedan 30 en este caso son son temples también pero son 10 en lugar de 8 y aquí puedes elegir el personaje de 5 estrellas que te quieras yo en mi caso pues elegir al calchado porque en un montón de ángel sin pero como hoy regalan un personaje de 5 estrellas pues digo aprovecho y vi a jansen que me gusta bastante el personaje pero después tenemos él después tenemos el banner limitado que uno ya sabe uno que ya se ha entendido en los ganchas a ver cómo funciona estos van después tienen un 50 a 50 vale en caso de que pierdas el 50 50 pues el próximo 5 estrellas será el del el del bar es decir si en lugar de gillante sale que sale en core por poner un ejemplo pues el siguiente cinco estrellas será gillan siempre y cuando pues esté su banner si no era él el siguiente que viene que es yinding después tenemos el banner de armas el banner de armas es muy interesante porque si te toca un 5 estrellas es el es el arma que está que está bien es decir si ahora mismo está cumbre verde si ves que la tirada se vuelve de color dorado pues en la espada no no sale ninguna otra arma de 5 estrellas y nada lo cual pues está bastante bien porque así ya sabes que con el el arma te cuesta como mucho 80 tiradas y si quieres sacarla a rango 5 pues multiplicando a quizás por 4 o 5 que son los grupos que hace falta para tener la rango máximo y después vemos este banner que es el permanente el cual va a estar ante todo el juego y el banner de armas que en este caso podemos seleccionar una que nos interese para meterle un rey tap y así ver más posibilidades de sacarla no garantiza el arma pero eso da más posibilidades y bueno esto sería todo en cuanto a algo que os puedo comentar sobre recuse en webs el juego la verdad están bastante bien y pese a que tiene sus problemas de rendimiento porque hay gente que se ha quejado de algún que otro bug del ping bajan los fps etcétera algunas cosas molestan es que hay veces que cuando hay un hay un parche tienes que reiniciar el juego y varias veces la primera para meter el parche la segunda porque salta un error de la ventana y te obliga a cerrar el juego ya vuelve a iniciar y hay veces que eso te lo vuelve te lo hace pues una o dos veces más es quizás las únicas molestias que he visto en este juego aún así pues bueno yo os animo a que leéis una una oportunidad ya que ahora está empezando y es un muy buen momento porque al fin y al cabo los el equipo de bush en webs está tirando la casa por la venta hasta atacando muchas tiradas hoy mismo regaló un personaje de cinco estrellas y eso están vamos para para entrar y quieras ser quizás alguna alguna temporada que el juego pinta muy muy bien así que nada chicos hasta aquí sería este vídeo sobre us en web creo que me haya dejado algo pero ya os digo me gustaría hacer cositas como días de combate de personajes e incluso de ecos que los de ecos tengo que investigarlo bastante pero bueno tiempo al tiempo así que eso hasta aquí este vídeo y lo de siempre que os ha gustado pues pues darle mente arriba pues suscribirse que más notificados de este canal y de la ding ding dong para no perderos ninguno y sin nada más que decir nos vemos y